MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal bienvenidos, ranking MTU, ranking de viernes Con las posiciones más importantes y repasando la lista por supuesto Bienvenidos, 7 de enero, feliz verano para todos que este pasando bárbaro, espero que si Vamos rápidamente con la antesala Con Agustina Núñez, bailar otra vez Así como nosotros, ponete en modo tropical No vas a cambiar, sé que me mientes Me vas a dejar, aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Casa Music Producciones No vas a dejar, no vas a dejar, no vas a dejar, no vas a cambiar No vas a cambiar, aunque me quieres No vas a cambiar, aunque me quieres No vas a olvidar, aunque me quieres Me vas a olvidar, y aunque lo niegues No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás, jamás vas a contarle Que estás viviendo otra vida No eres el hombre decente Que solo lo haces con ira Jamás, jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás, jamás vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Ponerte en modo tropical Me nombraste la gran culpable Del dolor Preferiste ser orgulloso Y no pedir perdón Vos querías ilusionarme Pero eso me cansó Elegí quedarme conmigo Pero contigo no ¡Llevo la cumbia! Con Candelaria Así como nosotros Ponerte en modo tropical En modo tropical Me nombraste la gran culpable Del dolor Preferiste ser orgulloso Y no pedir perdón Vos querías ilusionarme Pero eso me cansó Elegí quedarme conmigo Pero contigo no Perdedor No te das cuenta De lo que dejaste ir Perdedor Solo pensabas en tus cosas Y no en mí Perdedor Anda tranquilo Que yo soy mejor sin ti Perdedor No te reías Ahora río yo de ti Y no me busques más El juego se termina Perdedor No sos un perdedor Me buscaste pero ya es tarde Chao, adiós Hoy no quiero explicaciones Porque tranquila soy Ya no hay vuelta Para esta historia El cuento terminó Como yo terminé contigo Ahora me río yo Perdedor No te das cuenta De lo que dejaste ir Perdedor Solo pensabas en tus cosas Y no en mí Perdedor Anda tranquilo Que yo soy mejor sin ti Perdedor No te reías Ahora río yo de ti Y no me busques más El juego se terminó Vos sos un perdedor Repasamos la lista Antes de contarte el 2 Vamos con el número 10 Bien suave Entre nosotros En el número 9 Nico Conca y Lucas Hugo Enfrentados por amor En el número 8 Martín Quiroga Tacones rojos En el número 7 La descarga Pegao En el número 6 Lira El alcohol te pega fuerte En el número 5 Pa' gozarla ¿Cómo es eso? En el número 4 Vanessa Abritos Que poquito me conoces En el número 3 De la planta Colorín colorado Y ahora El número 2 En el 2 de esta semana Agustina Núñez Ahora Puesto 2 Número 2 Ahora que no está el aroma De tu cuerpo Ahora que el rencor y bronca Ya solté Ahora que tus besos son Solo recuerdos Ahora que ya te olvidé Ahora Bailar otra vez Ahora que no está el aroma De tu cuerpo Ahora que el rencor y bronca Ya solté Ahora que tus besos son Solo recuerdos Ahora que ya te olvidé Ahora que me río De todos sus brazos Ahora que olvidé La noche que lloré Ahora que no sufrió Por esos momentos Ahora que ya superé Ahora que ya superé Ahora Ahora Me vienes a buscar Mi flor Pero no soy la misma Idiota De por otro Marijas y solar Ahora que no está el aroma De tu cuerpo Ahora que el rencor y bronca Ya solté Ahora que tus besos son Solo recuerdos Ahora que ya te olvidé Ahora Ahora Casa Music Producciones Ahora Mi vida está buscando y flora Pero no soy la misma Idiota Que por otra dejaste sola Ahora Ahora En el 2 Agustina Núñez Y el número 1 de la semana Mica DPM Así como nosotros Pone de modo tropical De modo tropical De modo Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana Siempre supiera amargo A que los días de lluvia Se nos hicieran largos Tú convertías en negro Todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías Que no importaban Que aunque tuviera yo la razón Igual te la daba A que las rosas A que las rosas son solo espinas Que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño No hay otoño ni infierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Dame perro que la de Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va Me va Me va Desde que tú te has ido Que bien me va Me va Me va Desde que tú te has ido Casa Music Producciones El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes Para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Cerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni infierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va Me va Me va Desde que tú te has ido Que bien me va Desde que tú te has ido Mica, DFM Mica, DFM Apache look Apache look Apache look Apache look Aire FM 100.3 Apache look La marca de un momento Trajeron tu ranking De viernes Mañana El resumen En canal 10 Nos vamos Con el chiste del día Por supuesto Jaimito Jaimito Decime un color Que empiece con E Esperanza Eso no es un color Ah no Preguntale a Diego Torres Hasta la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más licencio Tres Más solicitados de la semana